Maneater Las posibilidades de escenarios catastróficos no se consideró cuando se construyó un campo de golf en una zona de inundaciones. ¿Importaron desde Sri Lanka hasta la Costa Dorada estos marrajos para proteger su comunidad? Seguramente no, pero fijamos que sí para que esta historia sea más interesante. Los mangos son muy migratorios y tienen la capacidad de cruzar océanos para atrapar a un tiburón. Hay que ser tan rápido como un tiburón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 El rey de lo veloz, el marrajo. ¡Suscríbete! Rápido y agresivo, el marrajo es conocido como el alcohol peregrino de los tiburones. Pero como el peregrino es un ave terrestre, este nombre no le aporta nada al marrajo. El movimiento de la cola deja a la presa del tiburón aturdida y confundida. De vuelta en el Reina Cajún, las tensiones familiares alcanzan cotas altas. ¡Kyle! ¿Qué pasa? ¿No puedes recoger el penal? Puedo, pero son más de 6 metros. 15. Da igual. ¡No puedo! ¡Saldré y lo haré! ¡El manco! Ya, bueno, quizás sería mejor no mutilar a bebés tiburón. ¡Nada! No sabes ni cagarte en un pañal y quieres explicarme cómo cazar un tiburón. ¿De qué vas? Pensé que venir sería una buena oportunidad para pasar un tiempo entre padre e hijo. Pero creo que ahora me voy a buscar otro trabajo para el verano. Bueno, no todos varemos para ser pescadores. Espero que le vaya mejor en la universidad. No. 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 El famoso Muelle 1 de Bahía Zafiro les ofrece a los visitantes esquí-bol, gambas con gabardina y elegantes camisetas aerografiadas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siendo durante mucho tiempo un refugio para los pequeños gobiernos ideológicos, Port Clovis se enorgullece de tener una ley de seguridad forestal muy laxa. El tiburón vuelve de nuevo a su refugio seguro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!